Esta mañana es una excelente noticia para la facultad, para el área de posgrado en particular, pero para el Departamento de Educación Física. Ha llegado la resolución, el dictamen de la Comisión Nacional de Evaluación de Acreditación Universitaria de Coneau relativo a la maestría en juego. Hace unos meses tuvimos una primera devolución con algunas solicitudes que luego fueron tramitadas, algunas modificaciones menores que fueron tramitadas en Consejo Directivo y en Consejo Superior. Y finalmente hoy nos ha llegado la resolución positiva en relación con la carrera. Ahora, por supuesto, continúa el trámite en relación, como lo informa Coneau específicamente, continúa el trámite en la Dirección Nacional de Gestión Universitaria en el Ministerio de Educación para culminar el proceso, pero ya es una excelente noticia que todo lo relativo a Coneau para esta nueva carrera de posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas ya ha sido aprobado. Decano, recuérdenos cómo fue el proceso para llegar a esta propuesta de posgrado de la Facultad. Bueno, esto nace ya hace unos años, sí nació en el marco de lo que es, bueno, esta es la segunda gestión de canal que de alguna manera yo estoy conduciendo y nació en un momento como una iniciativa del Departamento de Educación Física que en la figura de la profesora Ivana Rivero y algunas otras personas del departamento le dieron impulso en primera instancia a diplomaturas. Hubo una experiencia que refiere a dos diplomaturas que se implementaron en el departamento y sobre la base de esas experiencias y las respuestas que se fue obteniendo se empezó a trabajar un proceso un poco más ambicioso relativo a una maestría. Allí se trabajó fuertemente con las áreas de posgrado de la Facultad y de Planificación Institucional. Planificación Institucional porque es el área que de alguna manera trabaja un poco más con los procesos propios de Coneau. Sabemos que las diplomaturas no requieren esa intervención pero para el caso de las especializaciones, las maestrías y los doctorados sí, por supuesto, hay que cumplimentar ese proceso. Y bueno, se elaboró la propuesta para presentarla a consideración de la Coneau. Tuvimos una devolución parcial con la recomendación de algunos ajustes durante el mes de abril y en este momento ya cumplimentados esos procesos nos ha llegado el dictamen de la aprobación de la maestría en juego.